La policía de Nueva York investiga por qué el conductor de una camioneta alquilada de la compañía U-Haul atropelló y mató en Brooklyn al menos a una persona y dejó a otras ocho heridas, una de ellas policía, hay dos sobrevivientes en estado crítico. El autor del atropello se llama Wenzor, tiene 62 años y manejó la camioneta por varias calles llevándose por delante a un ciclista y a varios peatones, usted tiene ahí las imágenes. Este hombre fue arrestado a principios de este mes en Carolina del Sur por conducción temeraria y se cree que tiene problemas con su salud.